Me encuentro un Jaguar Entical Gente, un jaguar Un jaguar, gente No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Wow Oh, viene para acá Wow Oh, estoy temblando Estoy temblando No, 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 no lo puedo creer No lo puedo creer Juro que si bien es un bicho hermoso Y poder verlo es todo un privilegio No deja de ser uno de los felinos más grandes del mundo O sea, es el tercer felino más grande del mundo Está primero el tigre, después el león Y en tercer lugar el jaguar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!